Llevamos un tiempo en el que se están recogiendo frutos muy destacables de la labor social. Creo que también hay que agradecer esto a todos los vecinos, vecinas y otros no vecinos que nos visitan y que confían en el social y también a los profesionales, los y las profesionales de esta casa, que creo que hacen una gran labor. Y como no solemos decirlo, me parece que es bueno que lo digamos de vez en cuando. Este año, 2013, también hemos experimentado una subida de amigos del social. Ya somos casi mil socios, mil amigos del social. Y es una cifra que este año que viene, esta temporada que viene, esperamos incrementar. Comentaros que los amigos del social Anchoquia podrán comprar su entrada en taquilla del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Ambos incluidos. Y a partir del día 5 de diciembre se pondrán a la venta para el público en general en la taquilla, en la web del teatro www.socialanchoquia.com y en BBK en www.bbk.es. También en la red de cajeros multiservicios de BBK. Yo creo que, en base a los datos que tenemos actualmente y tal y como está la situación del sector, que aparecen las estadísticas tanto a nivel estatal como a nivel de Euskadi, de pérdida de espectadores, pérdida de público, pérdida de ingresos, hemos notado que el público se siente, que yo creo que si algo nos sentimos orgullosos es de eso. La excelencia es el compromiso, la ilusión de la gente y yo creo que lo hemos logrado.